Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra de toda, la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene el poder para salvarles la vida. No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica y el que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y preserva en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su boca, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión es pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre, perdón. Si la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta, atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pues antes de que leamos el Evangelio, vamos a tener el tiempo para los niños con nuestra maestra de la Escuela Dominical Melisa. Yo traía mis hojitas aquí del boletín en mal orden, pero ya las arreglé y veo que se me olvidó el tiempo para los niños, aparte que también ahí fueron y me dijeron, gracias por ayudarme. Entonces, vamos a escuchar el mensaje para los niños del día de hoy. Buenos días. Good morning. Hoy les voy a leer una historia, la voy a leer en inglés. So today I'm going to tell you guys about a story. So this story is about me. So one time I was at church and I was probably like 10 or 12, I don't remember much, but I do remember that I was in a classroom and they were teaching us something. And the teacher was saying that we had to be, that we had to become stronger and wise believers. So then I asked her, what did she mean by that? Because by strong, I thought she meant like, you know, get strong, go to the gym, do exercise. And so I was like, hmm, let me ask her. So then I did ask her and she told me, no, it's not that way. Not by doing exercise. She said, you have to be strong inside yourself. And she said, the way we do that is that we have to trust God's plan. We have to be persevered and we have to obey the Bible. So then I said, I said, is that why every Sunday we read the Bible and we read a verse from the Bible? And she said, yes, because we're reading from the Bible and we're obeying and we're learning what the Bible says. So then I remember that day I went out and then I told my mom, mom, I think I need a Bible because why? Because she's had said that we needed to obey the Bible. So I needed to get a Bible that way. I was able to learn more about it and to read it. So now I'm going to tell you guys that the way that we become stronger and wiser is we have to follow what? Trust God. Uh-huh. God's plan. And what other do we have to do? We have to persevere. What other one? There's one more. Obey the what? The Bible. Yes. So obey the Bible. So those are the three things we have to do. So let me go ahead and let's finish up with a prayer. So let's close our eyes. Thank you, Jesus, for having these wonderful kids here. I ask you that you make these kids stronger and wiser so that we can better serve you. I also ask you that you take care of all those people who are still sick from COVID, um, that you take them, you take care of them and you heal them in every moment. I also ask you that you take care of my cousin, Isaac, who is in recovery, that he takes care and that you will heal him, God, in every moment. I ask you that you take care of all the families who are here and for them to have a blessed day today. In the name of Jesus, amen. Amen. Thank you, Melissa. Thank you, kids, for your participation. us put on the feet if we have the ability for the reading of the Holy Evangelion of today. The Holy Evangelion is written in Mark 7, chapter 1, 8, 14, 15, 21, 23. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos, sin haberse lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado no comen nada antes de lavarse y siguen otras muchas tradiciones tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito, este pueblo, hipócrita según está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran sus enseñanzas, no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. De nuevo Jesús llamó a la multitud, escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona, más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el vertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Hermanos y hermanas, esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Todas las tres lecturas del día de hoy nos llevan a reflexionar en la verdadera alabanza a Dios, en el verdadero servicio a Dios y como lo estamos haciendo en capié en nuestra iglesia por los últimos seis domingos, al verdadero discipulado. Nosotros para poder servir a Dios necesitamos acercarnos a Él, necesitamos considerar su palabra como la máxima autoridad, como lo dice nuestro Señor Jesucristo hoy, y no las tradiciones humanas. Sobre todo a nosotros, los hispanos, las tradiciones humanas, religiosas, nos han hecho mucho daño, a algunos de ustedes, a mí también. Nos han prevenido de poder disfrutar completamente las bendiciones que Dios nos da, la gracia de Dios expresada en los medios de la gracia, como el pan, el vino, el bautismo, o ser padrino de un niño, o ser muchas veces hasta poder ser bautizado. Nosotros miramos hoy en el libro de Deuteronomio, que es nuestra primera lectura, estas palabras de Moisés, estas palabras que como hemos dicho en el libro de Deuteronomio, es la despedida de Moisés, está ya muy pronto, él va a morir, él ya lo sabe, y es como un repaso de todo lo que Dios le ha dicho a Moisés, y Moisés ha enseñado hasta este día, hasta el día que llega en el libro que lo conocemos como Deuteronomio. Y Moisés da el consejo en esta lectura que vemos hoy de poner en práctica lo que han aprendido, lo que él dice, lo que yo les he enseñado, que es todo lo que Moisés recibió directamente de Dios. Hay que recordar que Dios hablaba con Moisés. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, Dios habla con nosotros por medio de su palabra. Pero recuerden, en el tiempo de Moisés, era una persona la que hablaba con Dios, y esto por decisión de la gente, por decisión de los israelitas. Ellos decidieron porque les dio tanto miedo cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, de ver los truenos y esas voces tan fuertes, les dio ese fuego, perdón, les dio miedo. Y dijeron, que Dios mejor hable contigo, le dijeron a Moisés. Entonces, esta fue decisión de las personas, ni siquiera fue decisión de Dios mismo. Ellos podían acudir y hasta cierto punto llegar para escuchar a Dios hablar. Pero ellos decidieron que fuese Moisés. Y entonces, por esa razón, Dios habló con Moisés. Y todo lo que Moisés escuchó de Dios, se lo vino y se lo dijo al pueblo, tal y como él lo escuchó. Ahora, Moisés, antes de morir, está recomendándole al pueblo, no, ustedes no solamente se conformen con haber aprendido los preceptos de lo que Dios me dio a mí para traérselos a ustedes, sino que practíquenlos, pónganlos en práctica. Y esto no es solamente para que los otros pueblos, como dice la Escritura, vean que nuestro Dios es un Dios poderoso y bueno, sino que nuestro Dios es un Dios que está cerca de nosotros. Recomienda a los israelitas Moisés que no se olviden de todo lo que han visto hasta ahora. Esta recomendación, entonces, también significa de todo lo que ustedes aprendieron, porque recuerden a este punto, en el libro de Deuteronomio, muchos de los que iniciaron ese viaje que duró 40 años por la necedad de los israelitas, ya murieron. Los que van a entrar a la tierra prometida son la nueva generación, la generación que no renegó contra Dios allá en el desierto. Pero esta generación tiene que recordar todo lo que sucedió. ¿Qué sucedió? ¿Qué es lo que Dios quiere que recuerden y que Moisés recomienda a este pueblo que recuerden? Pues todo lo que sucedió en Egipto, todo lo que sucedió para que el faraón dejara ir a su pueblo, todo lo que sucedió en el camino, cómo Dios abrió el mar, cómo Dios hizo que, aún siendo muchas veces más pequeña, el número de soldados del pueblo de Israel derrotaran a las naciones que los atacaron en el camino y a las naciones, bueno, y todavía falta, todavía no llegamos a donde para entrar a la tierra prometida van a tener que luchar más. Pero si estas personas no enseñan a sus hijos precisamente, precisamente cómo iban a tener la seguridad de que iban a poder tomar posesión de la tierra prometida, que iban a poder vencer en aquellas tierras. Nosotros hoy sabemos esto. Si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, si nosotros nos aferramos a tratar lo más posible que sea para nosotros de vivir conforme a las enseñanzas de Dios, conforme a los diez mandamientos, conforme a lo que sabemos que Dios quiere de nosotros, tendremos de verdad esa esperanza de vivir y de vivir una vida eterna será real para nosotros. Si nosotros solamente escuchamos, como nos dice la segunda lectura, si nosotros solamente escuchamos y no ponemos en práctica la palabra de Dios, nos estamos engañando. Venimos nada más a escuchar, a pasar un rato, no sé, tal vez a gusto fuera de la casa, a relajarnos un rato, como si fuéramos a una de esas clases que enseñan cómo relajarse, cómo sentirse bien, cómo dejar los problemas fuera de tu cabeza y fuera de tu corazón. Pero no es así con nosotros. No debe ser así, es decir, sino que cada cosa que aprendemos aquí por medio de la palabra de Dios, debemos ponerla en práctica. Si ponemos en práctica lo que aprendemos, vamos a poder vivir lo más posible esta vida que Dios quiere, esta dádiva de lo que Dios quiere que tengamos. Si nosotros tratamos de poner en práctica lo que hemos aprendido, entonces, dice la Escritura, vamos a estar listos para escuchar y lentos para enojarnos. Ustedes saben que esto es algo muy difícil para nosotros los humanos. Escuchar sin decir nuestra opinión muy rápido, escuchar sin molestarnos por lo que estamos escuchando, es difícil para nosotros. Es difícil para nosotros. Pero si nosotros estamos conscientes del espíritu que hay en nosotros, el espíritu de nuestro Señor Jesucristo, y lo miramos a Él, que estando aquí en la tierra, 100% Dios y 100% humano, pudo permitir, sin enojarse porque Él por supuesto que le dolía los golpes, por supuesto que en su corazón le dolían los insultos, por supuesto que le dolió el rechazo. Y Él se podía enojar y tenía el poder para enojarse y destruirlo todo. Pero pacientemente, pacientemente escuchaba, pacientemente soportó lo que tenía que soportar para que su ministerio llegara a su plenitud, a la completa plenitud de lo que Dios le había ordenado hacer. Si queremos un ejemplo de cómo caminar con la palabra de Dios en nosotros y cómo ser esos verdaderos discípulos, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo en todo. Esta es una de las más difíciles retos, se pudiera decir, que Dios nos da. Lentos para enojarse y rápidos, listos para escuchar, para escuchar a los demás. Porque si escuchamos, tal vez vamos a saber por qué esta persona actúa de la manera que actúa. ¿Por qué esta persona, aunque ha venido mucho a la iglesia, no parece haber ningún cambio en ella? ¿Por qué esta persona, aunque ha venido mucho a la iglesia, todavía está herida dentro de su corazón por las cosas que le pasaron antes? ¿Por qué esta persona no puede superar los vicios o las enfermedades que trae en su corazón? Entonces, si nosotros escuchamos, como dice la Escritura, con atención y con paciencia, no nos vamos a enojar. No nos vamos a enojar, sino que vamos a venir a la comprensión de por qué. ¿Por qué cada quien es como es? ¿Por qué cada quien que viene va cambiando en una manera? Uno es muy rápida y otro es muy despacito, muy despacito. Es que cuenta aquí de dónde vienen, qué les ha pasado antes y por qué están pasando en este momento. Si escuchamos, vamos a tener toda esta información y no solamente vamos a ser pacientes, como dice la Escritura, sino que vamos a estar dispuestos a ayudar. Vamos a estar dispuestos a ayudar con una palabra a quien necesita, una palabra que le ayude a superar ese rencor que trae adentro, con una palabra de Dios que le ayude a perdonar, una palabra de Dios que le ayude a seguir adelante, a salir de la depresión, a salir del desgane, de las ganas de no querer ya ni siquiera seguir, ya ni siquiera escuchar la palabra de Dios. Tal vez les vamos a poder mostrar que nadie es perfecto y si tú estás batallando, tú no eres solo, yo también estoy batallando para poder ser, para poder caminar la palabra y hacer la palabra, no solo escucharla. todos pastores y maestros, todos estamos luchando. Si nosotros comprendemos, escuchamos y comprendemos, entonces vamos a practicar, como dice esta segunda lectura el día de hoy, la verdadera religión, la religión que es pura y sin mancha delante de Dios, porque entonces vamos a atender a los huérfanos y no vamos a decir es que su papá, su mamá, por drogadictos, por ladrones, están en la cárcel o ya se murieron, ahí que ellos, los papás les buscaron ese mal. No, sino de que habiendo comprendido la situación, vamos a sentir la necesidad de ayudar a los huérfanos. En la escritura se le describe a las viudas no solamente como una persona, como una mujer que por muerte de su esposo ha perdido su esposo, sino también a las mujeres que los esposos las abandonaban. Hemos sabido que en la ley de Moisés, dice la escritura, le podían los hombres dar una carta de despedida, de divorcio a su mujer y entonces dejarla, dejarla nada más así y esto entonces se consideraba una viuda porque ella con sus hijos y sin poder trabajar porque las mujeres no debían trabajar, ¿cómo iba a salir adelante? Hoy, las mujeres viudas o las mujeres divorciadas pueden trabajar, pero es una presión muy grande de tener que tener la responsabilidad sola de cuidar a los hijos de tratar de hacer que crezcan en el camino del bien, de trabajar duramente para poder cumplir con los gastos de la casa y con todas las necesidades. Por esta razón, no podemos decir ella se lo buscó porque no le tuvo paciencia a su esposo o es culpa de él porque él por andar haciendo lo incorrecto, ahora sus hijos y su esposa están batallando, eso no importa, cómo llegaron a esta situación no importa, importa la situación en la que están ahora y que si tenemos la posibilidad de ayudar, vamos a ayudar, vamos a practicar esta religión a la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado que es de servir a otros como él nos sirvió a nosotros. Nosotros entonces estamos llamados a este tipo de paciencia a este tipo como decía la maestra Melisa de perseverancia a este a este tipo de otra vez de paciencia tal como la paciencia de nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesucristo no solamente vino a liberarnos del pecado y de la muerte sino que vino a liberarnos de estas creencias de estas creencias religiosas que hacen que le cerremos la puerta a muchos o al menos la oportunidad de poder participar abiertamente en todas los de todos los medios de la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nuestro Señor Jesucristo ha ganado para nosotros nuestro Señor Jesucristo vemos hoy en el Evangelio de hoy esto un ejemplo precisamente de esto un ejemplo de tratar de liberarnos de el legalismo nuestro Señor Jesucristo quiere que la iglesia cristiana sea una iglesia que practica esa religión de servicio de amor por los demás y no una iglesia que practica una religión de incluir a unos y excluir a otros miramos entonces así que algunos de los fariseos y de los maestros de la ley se reunieron alrededor de Jesús y vieron que los discípulos de Jesús comían con manos impuras no estamos hablando de lavarse las manos para quitarse los gérmenes que hayamos traído de afuera sino que los judíos sentían que si anduvieron por allá en el mercado anduvieron anduvieron tocando lo que otras personas tocaron otras personas que no eran judías entonces todos los no judíos para ellos eran personas impuras puesto que no eran el pueblo escogido de Dios a esto se refieren a que tenían que llegar del mercado y lavarse para para limpiarse de lo inmundicia de los demás de la inmundicia de la gente que andaba ahí en el mercado de la gente de todos pueblos nuestro Señor Jesucristo quiere terminar con este tipo de cosas y si ustedes recuerdan tenemos un ejemplo de esto más después cuando Pablo tiene perdón cuando Pedro tiene ese sueño ese sueño o visión de ver comidas que bajaban como en una sábana desde el cielo y entre esas comidas había los alimentos que los judíos consideraban impuros y que no los comían de ninguna manera y por ninguna razón sin embargo Dios le dice a Pedro come y él dice no puedo yo nunca he comido nada impuro y Dios le dice nada hay impuro de lo que Dios ha creado todo lo que Dios ha creado no es impuro entonces puedes comer y Pedro después interpreta esto de la manera de que así como no hay nada de comida impuro y si todo lo que Dios ha creado es puro los demás personas que no son judíos tampoco son impuros esto esto es lo que nuestro Señor Jesucristo está tratando de enseñar en esta en esta en este evangelio de hoy y pregunta este es un grupo grande de personas que está ahí y primero pregunta a estos fariseos a estos maestros de la ley porque perdón les contesta de esta manera a esto a esto que acaban de preguntar porque tus discípulos comen cosas comen sin haberse lavado las manos esto es como que si alguien nos dice a nosotros porque ustedes de vez en cuando toman una copa de vino porque ustedes de vez en cuando toman una cerveza porque no hay malo en tomar una copa de vino o una cerveza es el ir más allá lo que no es bueno para nosotros y no es bueno delante de Dios así es esto de venir a preguntarle a Jesús por qué comen sin lavarse las manos nuestro Señor Jesucristo les contesta a estos a los maestros de la ley a los fariseos que le fueron a preguntar esto sabiendo que solamente lo preguntan para ponerlo en mal y les contesta tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes hipócritas según está escrito este pueblo me honra con los labios pero su corazón está lejos de mí en vano me adoran sus enseñanzas no son más que reglas humanas ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas esto es lo que nos estaba diciendo Moisés pongan en práctica la palabra de Dios pero los fariseos habían hecho sus propias reglas muchas de ellas y les habían dado la misma importancia que se le da a la palabra de Dios esto no puede ser nosotros debemos ser guiados solamente por la palabra de Dios no podemos dejarnos guiar por ninguna persona humana nosotros especialmente nosotros como luteranos se nos ha llamado a nosotros mismos ir a la Biblia a tu Biblia que tú tienes en tu casa que tú ya sabes que viene de una fuente verdadera que es la pura verdad escrita de la palabra de Dios estamos llamados a ir a nuestra Biblia y mirar ahí lo que yo digo lo que aquel dijo lo que este dijo debemos estar completamente seguros de que no nos estamos dejando solo llevar sino que estamos siendo guiados por la palabra de Dios no queremos que así como sucedió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los fariseos habían hecho sus propias leyes y se las hacían una carga para la gente no queremos que esto suceda más decíamos otra vez esto fíjense hace dos mil años que nuestro Señor Jesucristo está haciendo hincapié en esto en no seguir tradiciones humanas ni reglas humanas sino la palabra de Dios y hasta el día de hoy sabemos que la gente es atormentada por tradiciones que se usan en una iglesia o en otra no queremos esto más dice entonces la escritura que después de haber respondido a los fariseos nuestro Señor Jesucristo se dirige a la multitud que estaba ahí escuchen todos y entiendan esto nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona más bien lo que sale de la persona es lo que lo contamina porque de adentro del corazón humano salen los malos deseos los malos pensamientos inmoralidad robos homicidios adulterios avaricia engaño libertinaje envidia calumnia arrogancia y necedad ustedes ustedes han de recordar que en el libro de Génesis se nos dice que y miró Dios que en el corazón del hombre solamente había deseos de pura maldad y se arrepintió Dios de haber creado al hombre esto cada vez que lo leo y al decirlo me da escalofrío y se arrepintió Dios de haber creado al hombre porque miró esto todo esto que estamos leyendo aquí es lo que habita en el corazón de los humanos y para que nos para que pueda haber un cambio en nosotros y nos podamos deshacer de todas estas cosas malas tenemos que acercarnos a Dios tenemos que acercarnos a su palabra todos los males vienen de adentro dice la escritura que estamos viendo aquí esto es lo que contamina a las personas sabemos nosotros hoy que más que nunca hoy en día tenemos que tener mucho cuidado de la higiene tenemos que lavarnos bien cuando regresamos de haber tocado las cosas que todos los demás tocaron más no porque los que nos consideremos impuros sino porque el contagio de esta enfermedad que ha venido a nosotros es muy es muy fácil contagiarse y por eso tenemos que seguir todas estas reglas de higiene con con todavía con más más con más este más fuertemente que antes pero hablando de todo los malos deseos que salen del corazón esos vienen de adentro no porque comamos algo o no porque comamos algo que otros tocaron otros que están limpios o que traen guantes no porque tomamos comamos algo de esto malos deseos van a venir a nuestro corazón no porque quien preparó algo o quien lo compró van a venir malos deseos y malas intenciones a nuestro corazón todos los males vienen de adentro y la boca expresa lo que hay en el corazón por esta razón queremos acercarnos a Dios queremos seguir su palabra queremos que su espíritu santo vive en nosotros para que de nosotros salga la paciencia y el amor de Dios por los demás amén que mi vida entera esté consagrada a ti Señor que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor clávame la sangre del Señor límpiame de toda mi maldad líndate mi vida hazla pues Señor tuya por la eternidad que mis pies tan solo en voz de lo santo pueda venir y que a ti Señor mi voz se complazca en bendecir lávame la sangre del Señor límpiame de toda mi maldad ríndote mi vida hazla pues Señor tuya por la eternidad que mis labios al hablar hablen solo de tu amor que mis bienes eficaz y los quiero a ti Señor lávame la sangre del Señor límpiame de toda mi maldad ríndote mi vida hazla pues Señor tuya por la eternidad que mi tiempo todo esté consagrado consagrado a tu olor que mi mente y su poder sean usados en tu amor llávame lávame la sangre del Señor límpiame de toda mi maldad ríndote mi vida paz pues Señor tuya por la eternidad Señor llénanos llénanos de tu Espíritu Santo fortalécenos para que así Señor podamos vivir una vida tan santa como nosotros podamos sabemos que tú nos has limpiado con tu sangre y te pedimos Señor que fortalezcas nuestro espíritu y nuestro corazón para poder caminar esa vida que tú quieres que vivamos para poder ser esos discípulos que llevan la luz que al mirarla los otros quieren venir a adorarte a ti nuestro Señor gracias Señor te pedimos esto Señor en Jesucristo nuestro Señor escucha nuestra oración cantamos el canto de oración Señor escucha nuestra oración Escucha tu mente orando, Señor envia tu Espíritu aquí, Señor escucha tu mente orando, danos fe, danos paz, danos tu amor, Señor escucha tu mente orando, Señor envia tu Espíritu aquí, Señor escucha tu mente orando, danos fe, danos paz, danos tu amor. Señor, te traemos, alabamos hacia ti las oraciones que se presentaron esta mañana en el servicio en inglés, Señor en tu bondad, así Señor te pedimos por todos estos que en ti confían Señor para su sanación, para su salvación, para su bienestar, pedimos por José, por Gloria y por las hermanas de Gloria, por Gilberto, Erika, Benita, Juan y Victoria, Karina, Manuel y Margarita, por Clelia y por la hermana de Clelia, Consuelo, Luz, Gabriel e Isaías, Roselia, Verónica, Omar, Alicia, Isaac, Rosalía, por Susi, por Zeus y Juanita, Xochitl, Moisés, también por Emanuel Rivera, por Estela y Marta, así también oramos por esas personas que han perdido un ser querido, Monserrat, Enrique Hans y Guillermo, oramos por Berta y Jacinto, que los extrañamos, oramos entonces así también por todos los matrimonios, Señor en tu bondad. Oramos por estas familias, la familia Delgado Cortés, por el fallecimiento de Roselia Delgado Cortés, te pedimos Señor por esta familia, por muchas otras familias que están sufriendo la pérdida de seres queridos, ya sea por el COVID, por enfermedades o por las guerras y la violencia en el mundo, Señor en tu bondad. Pedimos Señor por todos los jóvenes y todos los niños, Señor, que lo que les enseñemos, que lo que escuchen de nosotros acerca de tu gran poder, se quede en sus mentes, se quede en sus corazones y así Señor te pedimos también que los protejas, pedimos por todos nuestros jóvenes y niños, pedimos también por Joel y por Omarcito y por todos los demás jóvenes y niños que solamente tú, Señor, que estás despierto 24 horas y 24 horas en todo lugar, los puedes cuidar. Señor en tu bondad. Pedimos por nuestro ministerio, los demás ministerios aquí en St. Mark's y por toda tu iglesia esparcida por todo el mundo. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo dijo, la paz os dejo, la paz os doy, que la paz de nuestro Señor sea con todos ustedes. La paz del Señor, nos damos la paz. Y mientras que entregamos nuestra ofrenda, cantamos el canto de ofrenda, esto que te doy. Esto que te doy, no solo yo Señor, Esta voz también es de mi hermano, es la unión, la pasión, la armonía y felicidad, es un canto en comunidad. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. Cambia mi vida, cambia mi vida, cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi Señor, renuévame. Renuévame, límpiame y sálvame. El Señor sea con ustedes. Elevemos nuestros corazones dando gracias al Señor, nuestro Dios, porque es bueno, justo y necesario darle gracias en todo tiempo y en todo lugar. Por eso, nos unimos a su coro celestial, siempre cantando. Amén. 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 Mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón que sabe decir, santo eres tú. Santo eres tú, 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 santo eres tú. Ya nunca más morirá. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. El sacramento de amor, el mismo Cristo nos da. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad. Por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Tan de justicia y verdad. que nos alivianos. 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 Que el último cuerpo y sangre de Cristo te santifique y te guarde hasta la vida eterna. Amén. Oramos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición de Dios. Que nuestro glorioso Dios les conceda un espíritu de sabiduría para conocer y amar al Señor Jesucristo resucitado. Que el Dios de vida, Padre, Hijo y Espíritu Santo te bendiga ahora y siempre. Amén. Cantamos el canto de despedida. Se baila bailar. Es como un río, es la lluvia, es un soplo, es el fuego, es el fuego. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ay, va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ay, va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ay, va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ay, va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ay, va bajando, va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ay, va bajando, va cayendo, va soplando, va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Vayan en paz compartiendo las buenas nuevas de la resurrección de Jesús. Gracias a Dios, aleluya, pero denme un momentito, pero denme un momento, pueden sentarse, denme un momentito. Como ustedes saben, los que están aquí y los que están allá en su casa, estamos teniendo a las 10 de la mañana la convivencia con café y donas o galletitas. Y después a las 10.20 tenemos dos domingos por mes estudio bíblico para todos niños, chiquitos, niños más grandes y también para los adultos. También, ¿qué más iba a decir? También este, ok, entonces, para los niños siempre es así, siempre hay esas clasesitas, pero dos domingos por mes vamos a hacer algo para servir a nuestra comunidad. Y entonces, el proyecto que tuvimos hoy y que los que no estuvieron, por favor, quiero que nos ayuden a completarlo. El proyecto que tuvimos hoy es hacer unas bolsitas, unas bolsitas que le vamos a dar a una persona que pensemos que lo necesita. A lo mejor alguien que está a un lado del freeway pidiendo comida o dinero. A lo mejor alguien que lo miras pasar y ves que tiene necesidad. Entonces, son estas bolsas, son estas bolsas que lo más importante para mi manera de ver que contienen es un Nuevo Testamento. También hay en inglés, pero estas, si ustedes conocen personas que hablan español, tienen un Nuevo Testamento y hay unas que tienen una Biblia en inglés. También aquí adentro están unas, una poca de comida que ayudaría al menos para una persona que en este momento tiene mucha hambre. Tienen galletitas y tienen crema de cacahuate y más galletas y más crema de cacahuate. También ahorita, pues tratando de ayudar a los que tal vez no tienen dinero para comprar y que tienen que combatir la epidemia, tanto como nosotros, para limpiarse una crema, perdón, una gel, para limpiarse las manos, para desinfectarse, quise decir las manos. También hay una mascarilla, no la voy a tocar esa, también hay, ay, qué rico, yo quiero esta para mí. También hay un paquetito que tiene atún, a mí me encanta y más con esas galletitas que están ahí, pero es para las personas que están muy necesitadas allá afuera. Y también tiene una botella de agua, tampoco la voy a sacar y la voy a tocar, pero aquí está, también tiene una botella de agua. Como pueden ver, es para las personas que están a veces ahí en la calle y que no tienen nada, es un regalo que aparte de que les va a servir para nutrir su cuerpo, también les va a ayudar para nutrir su espíritu y que tengan esperanza, no solo a leer la Biblia de que Dios los ama, sino que con esto nosotros mostramos que nos preocupamos por ellos y que los amamos también. También estas Biblias que vamos a regalar, no las vamos a regalar así nada más, sino de que vamos a marcar pasajes bíblicos que son muy profundos para la vida de cada persona y entonces cuando se las demos ya van a tener pasajes bíblicos marcados y páginas marcadas para que la gente vaya y encuentre ahí un pasaje bíblico que les va a servir para su vida y para el momento en el que están pasando. Entonces, ¿en qué se necesita la ayuda de todos nosotros? Pues este fue un proyecto para todos nosotros hoy, las personas que van a inglés, los que venimos a español, todos nos reunimos allá en el salón, en el salón de reuniones y entre todos unos ponían una cosa en la bolsita, otros otras y los acompletamos, pero necesitamos marcar más Biblias en español para que les mandemos no solamente la palabra, pero un mensaje específico que tú en tu corazón sientas que quien sea que va a recibir esa bolsita necesita saber ese día acerca de la palabra de Dios. Por favor, vengan la siguiente semana temprano, estén aquí a las 10 y podemos ustedes junto conmigo marcar pasajes bíblicos aquí. Yo les voy a mandar por texto la copia de la hoja que tienen los pasajes y también le puse los números de las páginas, pero ustedes escojan qué es lo que su corazón les dice que la persona que va a recibir esta bolsita en específico necesita ese día. Bueno, que Dios los bendiga, espero verlos la siguiente semana a todos, los extrañamos mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos primero Dios la siguiente semana, los amo en el amor de Cristo. Gracias. 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 Gracias.